una limusina abandonada? muy bueno... pero que bendición con quien con quien con el busi? vamos por allá bienvenidos, bienvenidos, como andamos amigos? saluditos a la gente que está llegando por aquí, saluditos a Leo Ortiz, David a Gama Flores, José Hernández, Armando Gael mandamos bienvenidos, crack, dejando su like, ya saben, dejando su like, su compartida me apoya bastantísimo, cracks ya tiene un nuevo suscriptor, bienvenido hermano que dice, murió en letras chinas, ahora me convertí en alucin tú eres en letras chinas bestia loco, que cambio, no me voy a acostumbrar a esto hola Roblero, hola Luis Ángel, hola Daniel Fonseca saluditos, cracks, ¿cómo andamos? nos bajamos acá bien alucines hola, buenas tardes es una función privada, tu mamá es una función privada, men vamos a subir por acá vamos a subir por acá, amigos no nos dejaron pasar, carnal valiendo mauser, men cámara menos un suscriptor no, 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 no me digas eso, men no puede ser posible me vas a dejar de seguir, carnal no, no me digas eso, carnal ahora van a ser 407 mil 110 suscriptores valiendo mauser, loco ¿por qué me haces esto, men? oh, con el Sam humilde, eh eh, ¿por dónde me lanzo, amigos? por aquí ah, la bestia, carnal bueno, no, no pasó nada no pasó nada aquí todo bien, todo bien hola Gabo, ¿cómo estás? hola Oscar Pérez, hola Alejandro hola Adrián Carrillo dice acércate sigilosamente ándale, pues oye, si se ve bien el directo el juego, eh, creo que todo se ve bien, creo que sí ok, eh, a ver agáchate, 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 men agáchate sigiloso, sigiloso sigiloso tengo arma silenciada, creo, eh igual y no sirve hola Bruno Castro hola Enrique Bach hola Héctor David amigos, dejen su like dejen su like el directo oye, pero acá abajo se puede ir nunca he ido para abajo a lo mejor y encontramos un easter egg ah, no, es lo mismo no, pero está arriba, no ah, yo pensaba que, no ok, olvídenlo, pensaba que era como un sótano o algo así pero no, era acá donde teníamos que ir listo, llegamos eh, 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 eh sápense los ojos hola Roger, ¿cómo estás? eh, amigos, quería que el primer directo del mes fuera de GTA V policía, pero el GTA V policía, no sé qué le pasó eh, eh, eh uy, ¿vieron carnal? donde pongo el ojo espérense, 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 espérense valiendo más, usted loco, me bajaron toda la vida carnal córrele que se nos pela corre, córrele que se nos pela vamos a agarrar el de acá ese está bonito, ese está bonito parece un un Honda Civic bueno, no sé persecución, amigos, persecución a la vez, te ven hola, hola, hola hola, hola ahora sí, perros órale Uh, no, no no, no córrele, córrele jajajajajajajed no men valió mal, ¿cuándo nos quedamos desde el punto de control? ok, 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 está bien la persecución, está bien yo mi cabecito nos ignoraba, los guardes,лita words Alexander Ahí está, ahí se vio para acá Bueno Bueno, 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 bueno Hijo de tu bomba Vamos, hermano, quítate, poli Hola, qué perro Agarra el teléfono No, mais, pero tenemos dos estrellas, vato Tenemos dos estrellas Me tengo que bajar, carna, para el teléfono Correle, que nos va a hacer Mano, balacea a los municipales Mano, balacea a los municipales, quítate Ah, no, listo, amigos Logramos, ahora vamos a A reparar el carrito, ¿no? Me gustó este carrito Lo voy a dejar en el garage El garage Hola, este, Oscar Vásquez Saluditos, hermano Bueno, les decía Querías que el primer directo del mes Fuera GTA V Policía Y estuve, amigos, no les miento Una hora y media Intentando Jugar GTA V Policía Pero no se pudo No sé qué problema hubo Salió un error Salió un error raro Lo intenté solucionar Vi en internet Buscaba el error No salía mucha información Entonces, total M aquí Entonces, pues a ver Si en estos días Intento arreglar el El GTA V, ¿va? Eh, ok Vámonos por acá Vamos por un chalequito, vatos Vamos por un chalequito ¿Dónde está la tienda de armas? Por acá ¿Qué dice por ahí? Explotan los autos ¿Para qué o qué? Que sadico, men ¿No juegas free? No, hermano Sí Hola Me parecen chidos tus videos De GTA V Policía Gracias, hermano Voy a Voy a Ya voy a A subir en estos días Los siguientes Los próximos videos Recuerden que Aparte de directos Yo también subo videos De... Ala, perdón Perdón, Pali Subo videos también Eh, ¿dónde está la tienda de armas? Por acá Ni ese nada, gente Me concentré En intentar arreglar el GTA V Perdí bastante tiempo Entonces, pues nada Dos N Chalequito, men Chalequito, men Ahí está Listo 93.000 baros tenemos Yo digo que está bien No son chidos Son los mejores Ay Ok, vamos a Yo creo que estamos Aquí tenemos Copeta K47 La No sé qué Listo Yo creo que estamos bien Ya te sigo en TikTok Ah, gracias, hermano Gracias De hecho De hecho Ya últimamente También me puse más activo En TikTok Y en YouTube Shorts Eh Para Pues para darle chido, ¿no? Para darle Para suscri... Para, digo Para ganar más suscriptores Y todo ese rollo Ok, vamos Vamos a darle Bueno, vamos con el Guzi Las misiones del Sigru Creo que son secundarias Pero sí las vamos a hacer como quieran Pero vamos con el Guzi Necesito que me desbloqueen las venturas Para Para hacer las misiones de De policía Porque me acuerdo Que en la misión 10 Por ahí, no sé Me mandaban Hasta las venturas Creo Y no podía No podía ir para allá Estaba cerrado Hola, Brian ¿Cómo estás? Ya te saludé Hay un chaleco escondido Atrás de la estación de tren Nada más fácil comprarlo Ojo Ojo Jugando dentro del juego Amizaday Gracias por compartir el directo Firulais Firus Gracias por tu like Elius Antonio Gracias por tu like Ok, listo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Necesitas más práctica? No manches Es la misión bajo el agua Ok, bueno Entonces vamos a hacer La de Zero Vamos a hacer la de Zero Entonces Ahorita Ahorita vamos a practicar Un poquito de De resistencia pulmonar ¿Alguien sabe algún truco para Para darle más rápido A hacer más rápido La resistencia bajo el agua? Un ciego jugando Es cierto Nunca entendí lo de ese vato Porque según era ciego Pero bien que disparaba A los vatos Y sigue la minigun Es cuando vaya Al A las misiones Del área 69 ¿No? Ya sé que son innecesarias Pero A ver No sé si te acuerdas Que los títulos De este GTA Que estaba jugando Estas últimas misiones De GTA Era Completarlo al 100% Voy a completarlo al 100% Quiero hacer eso Tengo que hacer las misiones De Pues de policía Ambulancia Bombero Todo eso Encontrar Todos los grafitis Este Las almejas Los saltos Saltos de De vehículos O motos O sea Son cosas que todavía No sé exactamente Pero Pero se va a lograr Men Se va a lograr Tengo que completarlo al 100% Ay Esta misión Si me da flojera Esta misión Si me da flojera Son 3 minutos Disparando con la minigun Alex Sánchez Salud Gracias Te mando La ubicación Punista La ubicación Del chaleco Bueno Hay dos por el mapa Hay dos ¿Qué cosa? Hoy me di cuenta Que todo me vale Mauser Hombre carnazo Bien alucin Tres días Sin hacer directos Un descansito Pero Pero Ya vamos a Voy a Voy a tratar De hacer directos Largos Desde 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 ahorita Principio del mes A la vez Ese loco A la vez Ese loco Espérate 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 Ah Son dos Minions Que se pueden Agarrar A ver Pues Más ¿Cuál es la otra? Con texto Y no No me la trago Sin pretexto Bueno A no ser Llamen Llamen Listo Por Instagram Me pueden mandar Este Ubicaciones Capturas de pantalla Ese Jale Los Ángeles González ¿Cómo estás Hermano? Ya 20 segundos 20 segundos Los Brian De nuevo Saludos 5 4 3 2 1 Pero Pero Los Luka No me acuerdo Donde hay Una Nambe Men Por mil horas A lo Este Un 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 Sensible 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 Ok Listo Vamos a hacer La misión Que nos aparece Por acá Me atropellaron Me atropellaron Ya Ya cenaste No Hermano Tengo hambre La neta si ya me dio hambre Les digo que estuve perdiendo bastante tiempo Intentando jugar El mendigo GTA 5 Que no funcionó Men Gracias a la raza Que está dejando su bonito like al directo Oye Si es cierto Perdí el carro Oye Que es esta banderita Se puede hacer una carrera O que Esta banderita Que aparece acá De que es Esa banderita De que es Amigo Vamos a ver Que es Creo que es aquí No Ok Peligro Sobre Sobre ruedas Mejor tiempo Mejor resultado Recorrido Tres kilómetros Vamos a aceptar A ver De que es De moto De que es Hola Vengase Carreritas Amigos Vámonos ¿Lo puedo esperar? Eh no gracias Estrella No hay que ser legales Hay que ser legales Hoy me apareciste En youtube Y me suscribí En serio Te aparecí Excelente Hermano Me da gusto Me da gusto Que 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 los voy a A fastidiar De tanto Que les aparezco En las redes sociales Sabien Quedo De antones Si Es S ¿Dónde van los perdedores? Hombre. ¡Halo César, Yepes! ¡Saludos hermano! La mandé a... Era una morra. Era una morra en los carreritos. Eh, sí amigo. Ya estoy arriba de 5.000 suscriptores en YouTube. La neta, mi sueño... Uno de mis sueños es... Tener una plaquita de YouTube. O sea, es algo que desde niño siempre he querido. Y bueno, pues vamos a ver con videos cortos a ver si se logra. Pero ya tengo 5.000 suscriptores y estaría perro este... Llegar a los 100.000, carnal. ¡Eh! ¡Victoria! ¿10.000 varos? No está mal, eh. No está mal. No está mal, es carrera. A ver, vamos de regreso a ver si... ¿Cuántas carreras se pueden hacer ahí, amigos? Ya nomás se puede hacer una. Oigan, este... ¿Se supone que hay carreras escondidas por el mapa o...? Bueno, vamos a volver para acá, carnal. ¿Por qué no aparecen las misiones? No tenemos que volver. Ah, ok. Me regresó. Ah, me regresó. Ok. Ah, hay más carreras, amigos. Bueno, voy a hacer otra. ¿Por qué no? Otra. ¡Halo! Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Recuerden que estoy tratando de terminar el GTA San Andrés al 100%, así que tengo que hacer todo eso, supongo. ¡Ola, ola, ola, chaval, ola, chaval! ¡Qué buen buggy, eh! ¡Qué buen buggy! Yo me quiero construir uno algún día. En YouTube estoy como Samtech. Samtech, así como aquí en la página. Hola, Luca, pareja. En el estadio del Trenite de Carros. Ah, sí, ahí ya he hecho... Sí, he hecho ahí también. ¡Hala, chaval! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, men! ¡Holo! Amigos, están lloviendo policías. ¿Qué ruido, gordo? Ni siquiera tengo estrellas. ¿Por qué me aterrizó una patrulla? Hola, Henry Castro, hola, Eric Cervantes, ¿cómo están? ¿Ya dejaron su bonito like, amigos? Véngase, véngase, men. Aguas, aguas. ¡Vámonos, me loco. ¡Excelente, men! ¡Diez mil barucos! ¡Hala, hala, no! Valió Mouser, ¿no? Valió Mouser. Amigos, adiós. Hasta la vista, baby. Última, amigos. Última. Última y... Y seguimos a las... ¡Ay, the bookers! Véngase, men. Yo quiero... Yo quiero ir a una carrerita de estas cosas, vato. Pero aquí en Matamoros no sé dónde haya. ¡Ah, la bestia, men! No sé manejar esas cosas. ¡Ah! ¡Oh, lo bestia, men! Carnal, esta sí la veo más difícil, ¿eh? No, 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 no. Ya vamos por el primer lugar. Ya vamos por el primer lugar. Listo, primer lugar. No, 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 no. Joder. 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 No, 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 no. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Quítate. Carnal, es que la dirección está muy sensible, carnal. Nomás le pico tantito y ya se dobla bastante. Ojito, 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 ojito. Ya me suscribí. Excelente, Brian. Muchas gracias, hermano. Excelente. Primer lugar. ¿Qué les iba a decir? Este... Voy a empezar a subir a YouTube todos los videos que ya he subido aquí a Facebook. Este... Pues sí, algunas personas van a... Van a darse cuenta que son los mismos, pero... Los voy a subir para... Pues para un nuevo público, o sea... Tal vez nuevas personas que nunca me han visto, pues a lo mejor les aparece el video y ya, o sea... No pierdo nada, o sea, ya son videos editados. Ya pagué por esos videos. Ya, este... Son de mi propiedad, entonces... Pues hay que aprovecharlos. Hola, no, no. Así que... Igual y... Y si quieren apoyar, pues verlos. A lo mejor hay un video que no han visto y lo subo. Para que lo watchen. Para que lo miren. A ver, vamos... Ah, no, no es cierto. Tenemos que ir con el... No, no, vamos por acá. Ahí tenemos que ir, este... Con el busi. Es para la misión de... De lucear. ¡Eh! ¿Qué traes, men? ¿Por qué no hiciste directo? No, eh... No sé, hermano. Un pequeño descanso. Estaba estresado. No hay pierde en él. No hay pierde, o sea... Ya nomás es de... De dedicarle tiempo a... A programarlos. A ver... A ver... Creo que ese es con el Caesar, ¿no? Aquí es cuando le damos baja el Raider. Creo. Ahora es directo más noche. Pues ya es bien noche, men. ¿Cómo más noche, men? Todavía se puede más noche. Voy a estar en directo varias horas. Voy a tratar de hacer unas... Cuatro horas de directo, ahorita. Añar voy a hacer más. Añar voy a hacer más. Sí, Milton. Hola, José. ¿Cómo estás? Hoy estamos por una hora y media de GTA y... Reinicio directo, tal vez, para jugar al... El... ¿Cómo se llama? El... Codmóvil. Yo digo. ¡Despeja la azotea! ¡Vámonos, men! Que vamos a andar de... Mira, fíjate. ¡Pum! ¡Oh, lo viste, loco! Explotó, carnal. Me cargan. Onde pongo la bala, pongo el ojo. Ah, no. Así no va. ¿Dónde más? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué pasó con tu camioneta? Pues todavía sigue chocada. Sí, tal vez no... No me han hablado para allá, para repararla. Y aquí está ese snake rider. Mira a ese tío. Haga con los balas como ellos eran los pasos de vida. Ahí está el rider, vato. ¿Qué? 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 ¿Dónde está Torino? ¡Copper! ¡Inbound! ¡Eres tiene que ser Torino! ¡Oh, mierda! ¡He'll ver los bodies en los rufos! ¡Es demasiado tarde, man! ¡He's tripping out, Holmes! ¡Sombre grenades! ¡So mucho más para una sorpresa! ¡Como, tenemos que tomar estos fos ahora! ¡Encuentra y mata al tibón! ¡Tibón! Hace rato fui a desayunar. Este... Porque invité a un amigo a... Bueno, acabamos caminando. Hoy cumpleaños a un amigo y lo invité a desayunar. Este... Y carnal, el desayuno estaba bien rico, carnal. Me pidió unos chilaquiles. ¡Eh, eh, 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 eh! Unos chilaquiles... Este... Que venían con... Con dos huevitos estrellados. No le doy a ese vato. Bueno, más por acá, como quiera. ¡Munas! ¡Listo! ¡Jeje! ¡Saludos a la lesión de Ravendaño! ¿Cómo estás? ¡Julo! ¡Eso es masacrado la esta! ¡Ey, Ryder! ¡Shermhead, a**hole! ¿De qué piensas que vas a ir? ¡No me atreverte! ¡Está en la de esas voces! ¡No te preocupes, por eso! ¡Yo tengo esto! ¡Anda, ven! Ok, inicia la persecución a Ryder. ¡Vámonos! ¡Júrele, compa! A ver, que sirva de una vez un poquito... Vamos a tratar de mejorar la... Resistencia de los plumones. ¿Por qué no jugas GT5? Porque no sirve, hermano. Ahorita no sirve. Se descompuso algo. No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado con GT5, pero... Está roto. Está rompido. Ok. ¡Córrele, men! ¡Córrele! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Dios mío, mi amigo! ¡Ahora sí, Ryder! ¡Qué rollo, Hugo! ¿Cómo estás? Voy a tratar de arreglarlo mañana o en estos días, amigos, en el GT5. ¡Vámonos! 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 Va a ser más difícil esto. ¿Renovaste? ¿Renovaste Hugo? Bueno, me apareció la notificación Gracias por seguir siendo colaborador Hugo, se agradece bastante el loco Véngase men, véngase men No, carnal Hola, Lida ¡Para sí, perro! ¡Te cargó el payaso, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, carnal? ¿Estás bien, Holmes? ¿Estás bien, Holmes? ¿Estás viendo desde los binoculares? Sí, estoy bien, creo Escucha, ustedes deberían cerrarse Los policiales van a estar todo por el lugar En un momento ¡Suscríbete a la garaja! Bueno, amigos Ni modo, Raider ¿Tú te lo buscaste, men? Gracias a la racita que está dejando su bonito like al directo Bueno, les decía en la mañana Un buen almuerzo Y bueno, lo dije porque Pues este vato, el que matamos, se llama Tibón Y mi compa se pidió un almuerzo que tenía Tibón Y me acordé, nada más Es que hoy me desperté bien temprano Porque ayer me quedé dormido en la tarde Entonces En la noche, pues me dormí como a la 1 O 12 de la noche Y me desperté a las 6 de la mañana Yo voy a andar haciendo despierto a las 6 de la mañana Pero bueno Este, se me tocaron unos chilaquiles Iba a ir solo a comer, pero después Invité a mi compa Estaba muy bueno el desayuno, la verdad Pero eso sí Me gasté una buena feria Bueno, o sea, sí Yo que no acostumbro Ojo ¿Por qué me pusieron 4 estrellas? ¿Dónde estoy? Oye, ¿por qué me pusieron 4 estrellas, hermanos? Por Es parte de la misión, ¿no? Tengo que escapar Ve a este loco Ve a este loco Ve a este loco ¡Purele, ven! ¡Purele, men! ¡No, men! ¿Por qué te caes, men? No, ya ve, limón, amigos Ya me voy a agarrar la chota ¡4 estrellas! ¡No, 5 estrellas, loco! Ven, aquí yo no mato Aquí yo no mato Aquí yo no mato No, 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 no ¿Cuál puntos? ¡A la bestia, men! No, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Ya ve, limón, amigos Son los cristian Mataron ¡5 estrellas, men! ¡5 estrellas! ¡Venga, se loco! ¡Listo, atos! A ver, se me mira la chota ¿Este no es el busi? No A la de este ¿Sí se puede o no? Creo que no se puede guardar Más de dos vehículos así A ver Oye, ¿o qué sí? Oye, ¿por qué A la bestia, coronel? ¿Está bulleado o qué? A ver Bueno, vamos a ver ¿Qué pasó con tu carro? ¿Ya quedó? No, hermano Pues No han dicho nada Bueno, es que Estoy esperando que Me hable Me hable para allá Y llevarlo al ojalatero Hola, Cristian Ángel ¿Cuántas horas? ¿Qué? ¿Horas tardará? ¿Qué cosa tardará? ¿El directo? Eh, el directo Vamos a estar unas 4 horas En directo ¿Tiene seguro? No Mi camioneta no tiene seguro Pero ¿De qué sirve el seguro? Si Me van a Arreglar Si ya me van a arreglar El golpe Además Para la antigüedad De mi coche El único seguro Que puedo ponerle Es daño a terceros O sea De cuando yo choque A la bestia A la bestia Ok Se me había olvidado Esta misión Hola, hola Cuidado Véselo Cuando tengo el chaleco Antibarlas, bato No tengo nada de vida Pero da igual No tengo nada de vida No No, 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 no Van a matar Van a matar Van a matar Van a matar No Dale Salud Salud A ver Detex No, 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 no Ah Rayo Vendiga Poli Carnal Neta Vendiga Poli Gastrosa Para sacudir Realmente Podría perder a la poli Pero ya no lo alcanzaría No, no lo voy a alcanzar No, es que el problema es la vida El problema es la vida Debí iniciar la misión Debí iniciar la misión con Con más vida Hoy me di cuenta Que todo me vale Mouser ¡Pum! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero lo que! ¡Pero le di! ¡Pero le di! Ok 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 Volví, hola Brian Vamos a por un chalequito Vamos a por un chalequito Vamos a por ahí Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Hola Yasiel Saluditos No, no te preocupes hermano Valió Mouser Valió Mouser Ahora ese taxi tiene nitro Es porque ya completé Todas las misiones de taxista hermano Las 50 misiones de taxista Ya las completé ¿Ya se nace? No hermano Me antoja mucho Me antoja mucho un Hawk Dog del Cinepolis Ok, vamos a ver Rifles de asalto Vamos a comprar nada más así Y una Una micrometralla No, esa no Dice que tenía que ganar 50 Entonces si ya sabías Lo de las misiones de taxista ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo que es que tiene nitro? Se pone que eso también ya sabe ¿Cómo están los Hawk Dogs de Cinepol? ¿Cómo que cómo están? ¿Ricos? ¿Están ricos? Bueno ya, listo No me da gusto con esto Vamos a ver si ya no nos balancean tanto Pues son algo grandes Los Hawk Dogs Tengo muchas ganas de ir al Al cine Ok, perfecto Mañana se estrena la de Mario Bros Olo, no sabía Bueno, sí, sí sabía creo Pero se me ha olvidado No tengo con quien verla Qué triste Ya eres la racita Que está dejando su bonito like Hola chaval Compadre Tranquilo compadre Ok amigos Vamos a ver Esta vez Hay que hacerlo un poquito más Cuidadosamente Para que no nos balanceen tanto Carnal De una vez Vamos a tirarle A esos vatos de acá Ay hijo de tu bomba Maus Tenías que ceder Carnal Hijo de tu bomba Maus Hermen Ok Ok, ya no tengo escudo Ya no tengo escudo Carnal Chale vato Chale vato No dura nada La vida No dura nada No dura nada Vieron eso men Vieron eso men Rifado Rifado pay Rifado pay A la primera Valiendo maus Otra moto Para la colección Hoy me di cuenta Hoy me di cuenta Ok Ahora tenemos que ir por más escudito Cállese Cállese los ojos men Estamos dejando su like Estamos dejando su like al directo Gente 149000 baros No está mal Pero 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 No está mal No puedo ver el chat Ahora Se cubrió el chat Y no puedo ver Ok Creo que ya Listo Ahí lo compré Me gustaría una MP5 Pero Ahorita con la Micrometra Ahora está bien Gracias a Jefferson Ramírez A Jesús Alejandro Oscar García Adrián Rodríguez Por dejar su bonito like al directo Se agradece men Vamos para acá Tenemos que hacer la La Ni siquiera hemos ido al gym Si es cierto Vamos a ver ¿Dónde está el gym? ¿Dónde está el gym? Vamos acá Vamos a aumentar un poquito La resistencia Vamos al gym A aumentar un poquito La resistencia Amigos Hola ¿Cómo estás? Perdón Cobra Ah Aquí es donde vamos a aprender Los artes marciales Hola Ángel Allende ¿Cómo estás hermano? Bueno Vamos a acérqueme Que nos enseñe Ay no manches Dice que me ponga en forma Primero Chale A ver Vamos a usar la La maquinita Nivel 5 Ok El dedo El dedo El dedo El dedo Fapero Vamos a usar el dedo Potente Por aquí Hay que aumentar La resistencia Amigos Suma Voy con todo Vamos 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 Es que está Medio Difícilito Con el dedo Ayer fui Cristian ¿Fue ayer O fue antier? Fue ayer Creo Es que ahorita Sigo con una herida Una quemada Que me hice Hace Una semana Este Y cuando Y no puedo salir Tan seguido Porque El calor El calor Le hace mal A la herida Se me Se me ¿Cómo se llama? Se me abre La herida O O así Bueno Tengo que usar venda ¿Verdad? Si salgo Tengo que usar venda Pero no me gusta Usar venda Porque Suda mucho La herida Y al momento De quitarme La venda Este Se queda Se va Se va quedando La costra pegada Y me Y no Me lastima Así Prefiero ahorita Estar encerrado En mi casa Con lo frío De mi cuarto Ya se mantiene Bien seco Ahí el La herida ¿Verdad? Ya soy fan destacado Ojito Excelente hermano Oye Pues hasta cuando Me voy a poner Bien mamadísimo De las piernas Carnal Hola Este Eres la racita Que está dejando Su bonito like El directo Se agradece mucho Amigos Ya casi Ya casi Ya casi Ah Mi dedo Amigos Mi dedo Es que amigos Miren lo que estoy Haciendo aquí Rayo 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 Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Rayos Oye ¿Hasta cuándo Carnal ¿Hasta cuándo? Estoy haciendo ejercicio Con mi dedo Nada más No carnal Cuando tenga novia Carnal Va a ser la novia Más feliz De la tierra Vete Ay ya me cansé Amigos Hay que llegar A las 4.000 4.000 4.000 de distancia Bueno ya llegué Pues ya No sé qué No sé hasta cuándo Hasta cuánto puedo hacer Pero vamos Son las pesas Vamos a levantar Acá 36 kilitos Vamos a A pesarle Normalito ¿Cómo te hiciste la herida? También no puedo decirlo Porque Este Sería spoiler De algo que les tengo Un ¿Cómo se llama? Algo que les quiero Decir ¿Verdad? Pero en una publicación Hola Dubán Saluditos hermano Hombre carnal Bien mamadísimo Loco Musculatura mejorada Hombre carnal Mira Ya alcanzaste tu límite Por hoy Vuelve mañana Hombre tu mamá Carnal Bueno ya que Ya que amigos Pues hoy andamos Bien mamadísimos Carnal Vamos Vamos a ver Si este vato Ya nos quiere entrenar ¿Qué onda compa? ¿Ya o qué? Nah Ponte en forma Dicen ¿Estás seguro perro? Órale hijo de tu bomba A ver A ver Si me falta Ponerme en forma ¿Por qué te gané perro? ¿Por qué te gané perro? Y ustedes también Hijos de tu bomba Órale perro Órale 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 Tú también perro Vámonos Órale Levántese Levántese perro Levántese Levántese Ay perro No manches Patada voladora Órale Órale Bueno amigos Pues les gané Soy un dios Hola Víctor Alejandro Saludos hasta Monterrey Hoy me di cuenta Hola Sol Hola Sol Hola Hola chaval Hola chaval Oigan por cierto Nadie me ha dicho Oye Sam Te cortaste el pelo Te ves muy guapo Nadie me ha dicho eso Hijos de su bomba Madre Nadie lo nota Pero bueno Ni modo Quien soy yo Para juzgar Hasta donde carnal Hasta acá carnal No Bueno vamos a aceptarle Esta misión Casi no la acepto Pero también es parte De completar el juego Al Al 100% Me imagino yo Así que vamos Para allá Rápidamente ¿Qué fue? Me responde ¿Cómo quieres Que te responda? A ver A ver Vamos a tomar Esta motito No, no, no Señora Señora Deme la moto Señora Deme la moto Señora No Ándele A la vez Ahí está La poli Dinero Yo si te dije Pero yo me refería Al corte de pelo A ver Este A la vez Está hasta acá Este compa Vamos a Tratar de De hacer De hacer esta misión Son misiones secundarias Me imagino Pero Ahorita no sirve GT5 En esos días Lo arreglo Ya juega Call of Duty Voy a jugar Call of Duty Cuando tenga ganas Yo de jugar Call of Duty No cuando tú Tengas ganas Hijo de tu Tengas ganas No No Cuidado 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 Amigo Cuidado Amigo Cuidado Hola, 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 chaval Sí, Sol, si tú lo dices, Sol Ha sido su final de San Andrés Ya lo he terminado como cinco veces Pero, pero Simón Vamos por acá Vamos a agarrar un pequeño atajo Ah, la ves, el vato ya está más lejos Ya está más hasta acá Hasta acá hasta el fondo Oye, Paquito En vez de que disfrutes el directo de lo que estoy jugando Todo el directo te la pasas pidiéndome Call of Duty, men Ya, güey, me tratan muy feo Mejor, mejor mira el directo Mejor mira el videojuego, ¿no? O sea Eres la racita que está dejando su bonito like Ok Como les decía Aquí está, men Olé, men Rayos, rayos Bendigo a Paquito Carnal No manches La mamá de Paquito Traigan a la mamá de Paquito Por favor Dice que me voy a meter en problemas A la bestia, men El Paquito es alucín El Paquito es alucín, amigos A ver, vamos a hacer una misión de trailero Ah, no Pero creo que la misión que sigue es en En las venturas Así que no puedo hacer misión acá Vamos, este Vamos para acá, vamos para acá Bien alucín Bien alucín el Paquito ¿Qué? ¿Estás alucín porque quieres? No, es que yo Yo soy muy malo ligando, amigos Ah, la bestia, men Yo soy muy malo ligando Yo no me puedo conseguir novia Está difícil Aparte que las mujeres Las novias son malas Las novias son malas Mejor amigas Muchas amigas Ok, bueno Como les decía Aguas Oh, lo estoy ¿Por qué son malas las novias? Porque son mujeres Por eso ¡A la bestia, men! No, hombre, locos Dejen de distraerme Vamos a hacer una carrera, amigos Vamos a hacer una carrerita Machista No tiene nada que ver Pero bueno Pero bueno Si tú lo dices, compa Tú sabes manejar moto Bájese mejor Pues te diré Te diré ¡Opresor! Sí, José Sí, José Sí Ya te vimos, José Hola, eh, eh No me puedo bajar Ahí está Ok, listo Eh, ok Vamos a ver Siguiente Siguiente Carrerita Ojo ¿Quieres ¿Quieres play Mira, José? Digo, tú, Paquito Mira, Paquito Con un click Con un click Te desaparezco Dame directo, Paquito ¿Eso quieres, hermano? Bueno, en realidad Son dos clicks Pero ¿Quieres eso? A la bestia A la bestia, loco A la bestia, loco A la bestia, loco A la bestia, loco A ver dice Dale pues Listo Dale Paquito Habla Habla Paquito A la bestia Cuidado Cuidado A la bestia No Vamos al primer lugar No puede ser No puede ser No Segundo lugar Vamos a repetir la carrera Vamos a repetir la carrera Tengo sueño Pero no 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 hay que dormir Vámonos Eh ¿Por qué te malbalances así men? Chale bato Chale 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 no Rayos vato Ah si remonto Si remonto Todavía hay oportunidad De remontar amigos No puede ser No ya no voy a remontar Ya no voy a remontar Ni de chiste Luego aquí vienen las subiditas Va a ser más complicado Hola Miguel camarillo La estoy regando bien feo No carnal No carnal No carnal No carnal No voy a perder otra vez No sé No sé ¡Aquí está! ¡Aquí está! No sé, Lida ¿Por qué los abría? ¡Ah! ¡Oh, lo ves! ¡Se cayeron! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ya tomamos la delantera! ¡Otra vez! ¡No, carnal! ¿Por qué siempre me ando coleando, carnal? ¡Ah! ¡Ah! La bestia loco, me andaban coleando ¡Me hicieron la 619! ¡No! ¡Qué menso, carnal! ¡Qué menso! ¡Era para acá! ¡No! 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 ¡ no, 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 no. era derecho. ¡Eh! ¡Listo! ¡Ahora sí, carnal! ¡Ahora sí, primer lugar, pay! ¡Ahora sí, saludos, Josué Ramírez! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Hala, eso está bien larga, carnal! ¿Está bien larga? Bueno, vamos a ver A ver qué tal nos la rifamos ¿Me recuerda a Mindy Gloop? ¡No puede ser! Empezamos mal Empezamos muy mal, ¡ojo! Esos también Oh, es que los carros que me tocan son muy Muy coleados Muy coleables Hostia, Logan ¡Hala, hala, 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 hala! En el perro ¡No! ¡No! ¡Seguro una estrella, men! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 h ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chico! ¡No! Creo que ya vamos a llegar Vamos a finalizar En efecto En efecto Primer lugar, pay Primer lugar, pay Se logró Se logró Hola Juan, hola Mike, ¿cómo están? Ok, listo, listo, listo Son las 11, carnal, bestia lo que sí está Está, ya es tardecito, eh Ok, listo Vamos a ver Hola, Aramayo, Pablo, ¿cómo estás, hermano? Tenemos que... Bueno, miren Por mientras de que todavía no podemos usar la de Guzzi Vamos con el Ciro ¿De qué país eres de México? ¿Y tú? Los cruzarines Veamos ¿De qué parte de México? De Tamaulipas Del mero patatatamaulipas Listo, amigos Listo, amigos ¡Halo, dice! ¿Ves? ¿Dónde estás? ¡Vámonos, Carl! Estoy muy, muy busy aquí ¡Vámonos, Ramírez! ¡No es el secreto! ¡No es para tus ojos! ¡Todo sensibles! ¡Vámonos, hermano! ¿Dónde estás? ¡Vámonos, Carl! ¡No necesito amigos hoy! ¡Gracias! ¡Eso es un dronco bastante fuerte! ¡Sí, mi herido! ¡Carl! ¡He regresó y me humilló! ¡Qué delicioso caso, don Chino! ¡Dos de Argentina! ¡Azolos, Aramayo! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Soy un hombre 28 años ¡Cuando el almuerzo solo me ayudó a bajar de un huck de la que había estado de mi almuerzo contemplando mi inadecuación por casi dos horas ¡Oh! ¡Me cacera! ¡Vámonos, Aramayo! ¡Vámonos, Aramayo! ¡Qué tipo de armas tienes! ¡Uh, tengo un prototipo de un avión miniaturado ¡Oh, bueno, con ese avión vamos a humildar a Berkeley ¡Ok, genial! ¡Mierda, esto es ridículo! ¡Eso fue justo en mi cacera! ¡Ay! ¡No se la fue Raptor! ¡Simón, me vas a regalar una! ¡Ah! ¡Ah, la ves este lujo! ¡Uh! Esto en teclado está medio difícil pero vamos a ver Ok, creo que ya más o menos la estoy agarrando creo que más o menos le agarro la onda ¡Ese es loco! ¡Está muy difícil este jale! ¡Excelente, excelente, excelente! Le faltan ¿Cuántos? ¿Cinco? Sí, ya de cuenta que es un avión de control remoto ¿Cuál es el lujo? ¿Cuál es el lujo? ¿Cuál es su cacera? ¡Él mató! ¡Hacique, cuáles! ¡Hacique, cuáles! ¡No! ¡Hacique, cuáles! ¡Ahá! ¿Esto es los vatos? ¡Hala, hala, hala, chaval! ¡Okey! ¿Dónde de lejito estos vatos? Atenezas y aceleras Se subieron Y suena el estilo del pasillo ¡Ah, ok! O sea, manejando normal ¿También es una opción? No la refamos, no la refamos Vamos por aca Oh loco ese loco Vámonos Vámonos Ah lo bestia lo bestia Si esta muy dificil porque Eh espérate espérate Es que tu lo jugaste con mando Es que con teclado es mas dificil Lo estoy jugando con teclado Es mas dificil Uy aqui esta Excelente men Ahora si ya no mas necesitamos volver A la vez Vamos a hacer un lado Vamos a hacer un lado Vamos Saludos Juan Saludos hasta México hermano I Nada Vamos a hacer un lado Vamos a hacer un lado Vamos a hacer un lado Vamos, vamos, vamos Oh, hombre, carnal RIFADO, Pai Aterrizaje perfecto, hermanos ¿Qué hora son? No sé, 16 Vamos a guardar la partida ¿Qué dice por ahí? ¿Ponerse la marina armada? Pues, pues sí Sí, pues sí, pues sí Ok, amigo, voy a reiniciar directo Voy a ir a cenar rápido Voy a hacerme de comer así rápido Y en unos minutos volvemos Pero a jugar otra cosa Yo creo que a lo mejor le damos al Codmobile, tal vez Si no se me ocurre otra cosa, va a ser Codmobile, ¿va? Así que, gracias por ver el directo, amigos Ahorita nos vemos Gracias por ver, los quiero Un besote, hermanos Pasan al directo en un ratito, ¿eh? En media hora, tal vez No sé, es que tengo que cenar, amigos, dale Ahorita los veo